¡Suscríbete al canal! De esta manera, un buen episodio y Guasave tomaba la ventaja mínima una por cero. Sin embargo, Charos de Jalisco en el sexto capítulo iba a iniciar el baque. Primero con el cuadrangular, número 16 de la campaña para Dariel Álvarez sobre Reyes, que se había mantenido intransitable. Finalmente, en ese mismo episodio vendría más daño. Respondría Enrique Lavidorito Osorio con este golpeado hacia el jardín derecho para darle ventaja al equipo de los charros dos carreras por uno. Esta ventaja solamente se mantuvo por medio episodio. Ya que en la parte alta de la séptima entrada, el turno para Arturo Rodríguez, con acá su segundo imparable del día. Este con el solitario, igualando las acciones a dos carreras. Guasave no solamente dejaba escapar la ventaja, ahora veniendo atrás para igualar el encuentro a dos. En la novena entrada, vendría este machucón productor por parte de Manuel Ávila. Se anotaba la tercera ya para el equipo de los algodoneros de Guasave. Y en ese mismo capítulo, Urrutia, parte baja, iba a empatar las cosas. Finalmente, no podía Mauricio Lara salvar el encuentro. Y en extra innings, Manny Rodríguez se va a la banda contraria. El cuadramar con bases llenas, deja atendidos en el término de juego de los algodoneros. Se arrecen al siete carreras al tres. El triunfo, Carlos Chavos de Jalisco, amarran la serie, la última serie del calendario. Y casa, importante porque visualizando lo que van a hacer.